¿Por qué ha hecho eso el niño? Este niño está poseído por el mismísimo demonio ¡Si el anticristo! ¡Mi hijo es el anticristo, tío! ¡Hola chicos! Yo soy Lili y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estamos, como veis, en los Sims Abandonada 3.0 Y vamos a seguir con esta historia Hoy tengo puesta la cámara porque en uno de los comentarios Me dijisteis, Lili Por favor, echo de menos los Sims Con cámara, ¿qué pasa contigo, tía? Y digo, bueno, pues la verdad, no lo sé Creo que me he acostumbrado a grabarlo ya sin cámara Todo, y no puede ser Si queréis ver mi cara de troll de Mordor Yo os lo pongo aquí, no pasa nada Así que, vosotros pedís, yo cumplo O sea, esto es así, esto es así Así que vamos a seguir con la serie Antes que nada, si eres nuevo o nuevo en el canal Tened la bienvenida y no te olvides de dejar tu botoncito De suscripción, apretado que lo tienes justo debajo Y formarás parte oficialmente de la familia Lilera, bienvenido Y hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy, a ver Una de las cosas que os dije en el vídeo anterior Fue si queríais que Lili y Roberto se casasen Y no me ha quedado claro O sea, ha habido gente que decía que sí Ha habido gente que me decía que no Ha sido como una marabunta de comentarios Que no he tenido muy claro Qué ha pasado al final Así que dejaré una encuesta abajo, o sea, arriba En los comentarios En las tarjetitas Y otra cosa que me habéis dicho Seguro es Lili Quédate con el dinero de Roberto Hazte una casa más grande Así que Vamos a quedarnos con el dinero de Roberto Vamos a utilizar Esos 91.000 Sim leones Para crear una casa más grande Para la familia Y eso obviamente Va a tener que ser un Speed Bill Porque si me pongo aquí A construir ahora mismo Una casa para ellos Estamos como 10 horas Vale, entonces Lo dejaremos para un Speed Bill Que seguramente sea el próximo vídeo O el siguiente Así que no os preocupéis Que vamos Os voy a hacer caso Vamos a utilizar ese dinero Pero por favor Votad Necesito saber si queréis que se casen o no Porque a lo mejor no queréis que se casen Aunque si me estoy quedando su dinero Y no se casan Sería como una viuda negra O algo así, ¿sabes? Sería el reto de la viuda negra Y no de abandonada 3.0 Así que no lo sé Ya veremos Bueno, cosas que voy a hacer hoy Ya sabéis que estamos terminando la carrera De Bellas Artes Porque queremos ser influencers Tengo la sensación De que esto va demasiado despacio Para mi body No tengo deberes Hechos, creo O sea que me voy a poder hacer Lo primero los deberes Deberes sin empezar No tengo nada hecho, tío Un desastre Mira, voy a hacer todos mis deberes Vamos a darle ¿Por qué me cantas? ¿Por qué me cantas? Yo voy a hacer los deberes Tú déjate de rollo Así que Tiene los deberes Las cuatro asignaturas puestas No quiere hacerlos Eres una rebelde, tía O sea, te puedes amarujear Con tu futuro esposo Y me lo ha borrado todo Bueno Voy a darle el rewind Para adelante Vamos a ver que haga todos los deberes Y así me libro un poquito Y podemos hacer cosas Que no sean De universidad Porque también tenemos que hacer El trabajo de final de curso Y eso Vamos a tardar un poquito más Seis horas y media después Mientras yo hago los deberes Mira, está aquí Roberto Que le está leyendo al peque Ay, qué monos Que son Son muy cookies Son muy, muy cookies Ha venido a trabajar Está muy guapo Él ya sabéis Que es como director de orquesta O algo así No sé No sé qué es exactamente Mi futuro marido Pero Es muy mono Y yo creo que he hecho Casi todos mis deberes Estoy ahí a full Intentándolo Llevo como 700 millones de horas Y de verdad Creo que es demasiado lento Necesito que esto vaya más deprisa Por favor O sea Tengo otra exposición Tengo dos No me digas que tengo que hacer dos Lili no es dueña de este objeto Y no lo puedo tirar No puedo destruirlo para siempre Bueno, ya sabemos que el que es como naranjita No es mío, ¿vale? Y ya está Así me queda muy claro Vale Hemos hecho todos los deberes Dime que sí Vamos a ver Tenemos este Deberes completado Deberes completado Deberes completado Y deberes completado Tengo que entregar un trabajo De final de curso Tenemos que también entregar esto Así que vamos a refinar y organizar Voy a intentar terminarlo todo Lo antes posible ¿Nivel de carisma 10 alcanzado? ¿Puedo subir vídeos virales Y llamar a su jefe Para negociar un ascenso? ¿Elocuencia excepcional? Estudiar una carrera Sirve de mucho Lo acabáis de comprobar Vale, espérate Vamos a ponernos Porque creo que estoy bastante bien Tengo hambre Pero no me importa Vamos a ponernos a hacer el trabajo Y vamos a hacer el trabajo De curso universitario Vamos a este Y vamos a Plagiado, no Este Vamos a hacer el trabajo Voy a comer La pasta está mala Hay que tirarla No se te ocurra Hacer a tus hijos Y nada Bueno, yo ya estoy haciendo Todo lo de final de curso Os estáis dando cuenta De cómo va esto, ¿no? Y ni siquiera Ha empezado las clases, tío Ni siquiera Bueno, esto está muy bien Tengo a mi pobre marido Futuro marido Abandonado Mira Futuro marido Limpiar Vamos a limpiar Lo que esté asqueroso ¡Ay! Cumple el Roberto Es dentro de un Nosas mañana ¡Es hoy! Domingo ¡Ay! Es el cumple de Roberto Oye, vamos a celebrarlo No, me parece un poco cutre No celebrarlo Vamos a comprar cosas de cumpleaños En plan de fiesta En plan globos Vamos a hacerle una tarta Que sí, 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 sí Me hace ilusión Vale, vamos a ver Vamos a ver Qué podemos comprarle Cosas de decoración de fiesta Globos por aquí Globos por aquí ¿Dónde los puedo poner? Si la casa es súper pequeña La casa es muy pequeña Vale, globos por aquí Qué guay, tío Sí, me hace como ilusión Eh, son como cojines ¿Te puedes sentar ahí? Dime que es un asiento Qué guay No es un asiento Pero mola un montón Vale, vamos a poner Más cojines como por aquí Aquí más globos ¡Ay! Qué ganas Vale Y ahora lo que vamos a hacer es Una tarta Vale, el que se vaya a dormir Ahí se mueven los globos Qué mal rollo Mira Hay algo malo ahí arriba O sea, ahí dentro ¿Qué es? En mal estado Esto Vale, pues lo sacamos ya a lo limpio El primer día de verano Es el cumpleaños de Roberto Qué mono Oye, ¿cómo me queda a mí de trabajo? ¿Cuánto me queda? Si no pone aquí ¡No te comas eso! ¡No te comas eso, niño! Yo te cocino algo Estate quieto ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Se lo he quitado? No, no, no te comas eso ¡Niño, no te comas eso! No, no, por favor Quita de eso Quita de eso ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 pause, pause Quita de eso Niño Deja esto Niño, deja eso Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Te vas a poner malísimo Vale, vamos a preparar algo De desayunar, ¿vale? Vamos a servir desayuno Ahí está Muy bien Muy bien Vamos a limpiar, tío No, no quiero que lo cojas Por favor Vamos a hacer tortitas para el peque Que coma ahí, ahí En plan Hoy es día de cumpleaños Así que hoy Vamos a mimar a nuestro hijo A mimar a nuestro esposo O todavía no es esposo Pero bueno Mira, está tranquilo, tranquilo Que ya te traen mami comida ¡Uuuu! ¿Ha sido porque le he mirado el culo? ¿O algo así? ¿Por qué ha pegado ese portazo? Mira como quiere tortitas el niño Claro que sí ¡Ah! Sí Ya sabía yo que te va a gustar Oye, cariñito mío ¡Feliz cumpleaños! Dar serenata Le voy a cantar Le voy a decir ¡Oh, cariño mío! ¡Ay! El hijo dice ¡Ay! Yo también quiero cantar, mami Se cumple, papi Cariño Sí Está cantando él también Está cantando él también Deberíamos comprarnos pronto Y hacernos una habitación De youtuber influencer, ¿eh? Están cantando los dos ¿A que sí? Están cantando los dos Son muy monos Me muero con él Estamos dando una serenata a los dos ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso el niño? Este niño está poseído por el mismísimo demonio ¡El anticristo! ¡Mi hijo es el anticristo, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Roberto! ¡Jo, macho! Yo voy de arriba abajo Que no sé ni qué hago con mi vida Bueno Hemos criado al anticristo, Roberto No me digas que eres un pequeño demonio tú también Vamos a dormir Eh... ¡Ah! Es que he dado serenata... ¿Qué? Yo que sé No sé qué estaba haciendo Vale, vamos a dormir con Lili Porque está cansada Hemos hecho todos los deberes Me falta solo terminar el trabajo Pero eso es para final de curso Así que no pasa nada Que duerma un poquito Y vamos a prepararle una tarta Eh... De hecho, vamos a dar una fiesta de cumpleaños ¿Cómo voy de sueño? En cuanto tenga la mitad Damos la fiesta de cumpleaños Invitamos a nuestros amigos Que se venga la gente Acontecimiento social ¿Queremos fiesta en casa? No Fiesta de terror tampoco Queremos... Quedada para jugar de infantes ¡Ah! ¡Qué guay! Esto tenemos que hacerlo Un día antes de que mi niño se haga mayor, eh Cena con bite Fiesta de cumpleaños Exacto Queremos esto Tenemos a Roberto Que es el cumpleañero Tenemos... Eh... Obviamente yo estoy invitada Mi hijo está invitado Vamos a invitar Por ejemplo ¿Tiene algún amigo? A Manuel Manuel, te vienes A Papá Noel También viene Este también viene Que este es el vampiro Este también es el vampiro Ojito con ella A los de la uni, ¿no? A los que conocemos de la uni Si es que tampoco... Yo estoy invitando a los que veo Que tienen más relación verde, ¿vale? Así que... Así, así Vale, estamos guapos Estamos de fiesta Empieza a llegar la gente Y vamos a celebrar el cumpleaños Objetivo principal Soplar velas Para eso tenemos que hacer una tarta Así que vamos a preparar comida Y yo voy a encargarme De hacer la tarta Vamos a hacer... Pastel de miel no tenemos ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Tarta de invierno Esta la que quiero Aunque estamos en pleno verano Pero esa tarta Tiene que tener una pinta Que te mueres Así que vamos a ver La tarta Ahora sí que la quiero hacer yo Lo que... Lo demás Que lo hagan los demás ¿Vale? O sea, la de Katherine Pero la tarta Sí que la quiero hacer yo Porque me hace como ilusión ¿Sabes? Hacerle yo la tarta A mi señor esposo Jo, la gente viene muy arreglada Me gusta Podríamos poner como juegos de mesa En la parte de fuera Espera, espera Ya que tengo dinero Vamos a intentar hacer esto Un poquito más tuneado Como para la fiesta Podemos poner como una mesa O algo así Vamos a poner esto de masajes Y lo voy a poner aquí Voy a guardar mi trabajo Dentro de la habitación Amigo, quítese de ahí Por favor Vamos a poner esto aquí Más que nada Que no puedan pasar Da igual Pero vamos a poner una de masajes Ponemos ahí un juego de mesa Para que puedan jugar ¿Vale? Y la verdad es que la casa Es pequeña para tanta gente Empieza a gobiarme Pero vamos a contratar A un masajista Vamos a... Bueno, la tarta Vale, ya viene de camino Está súper organizado Me falta música No he puesto música Entonces, vamos a ver Espérate Me encanta Bueno, la gente puede empezar A pedir masajes Los que quieran He puesto unos asientos ahí Tú dime qué tipo de masaje Podemos empezar Podéis usarlo cuando queráis Roberto, de hecho Pídelo tú primero Recibir un masaje Este Deportivo Que lo disfrute él Oye, la tarta La tarta ¡Ah! Soy un desastre He perdido la tarta He perdido la tarta ¿Dónde está la tarta? No, 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 no He perdido la tarta Cago en la leche ¿Dónde está? Que es lo principal Lo único que estaba haciendo yo ¿Qué pasa? Vergüenza futbolística ¡Oh, no! ¡Oh! Por esto yo pagaba Por esto yo pagaba dólares Por tocar ese cuerpo Pagado yo dólares Vale, escucha Eh, ¿ya? ¿Qué está haciendo? Ah, no, ya La tía está preparando ¡Ah! Me alegro mucho De que se lo esté pasando También Vale, escucha Que y mi tarta Uy, el vampiro Madre mía A mí me da terror esto, eh ¿Dónde está la tarta? Deja de coger cosas De mi nevera ¿Qué estáis haciendo? Sois unos desagradecidos, tío Os invito en plan Súper bien, ¿sabes? Y me estáis aquí liando las cosas Esto es un caos Tanta gente Tenía que haber invitado A cinco personas Y ya está A ver si ahora me dejan Voy a estar focalizándome O sea, Roberto ya ha recibido Un masaje Está muy bien Yo voy a ver si hago la tarta Esto está ya muy sucio Muy cochino Muy todo Pero no importa Tengo que terminar la tarta O sea, por favor Que nadie me la coja Vale La metemos en el horno Esperamos Correcto Vale Nadie se la come ¡Oh! ¡Qué tarta tan bonita! Vale Podemos poner velas aquí Velas de cumpleaños Sí, señor ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta tarta! Vale Vale Un momento Vamos a sacar la tarta afuera ¿Vale? Vamos a ponerla Aquí Porque no hay otra tarta Y vamos a hacer que Roberto Sople las velas de cumpleaños ¡Roberto! Sí ¡Feliz cumpleaños! Niña Vete a mirar a tu esposo Anda Está pidiendo un deseo ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Uhú! ¡Roberto! ¡Ay! ¡Qué bonito! Vale Me encanta Me encanta contar chistes Yo ahora cuento chistes Los que hagan falta ¡Ah! ¡Roberto ha crecido! Y seguro que está más sexy que el año pasado ¡Mirale! Más sexy aún ¡Uh! Está muy guapo Está muy guapo Voy a contarle un chiste privado Que así me dan puntos ¡Uy! Escucha Que ya está Una fiesta Perfecta Vamos a coger un trozo Estoy sirviendo la mesa No soy mejor azafata O sea mejor Eh Lotería en la punta de la lengua Mejor anfitriona Mejor anfitriona No se puede ser Así que voy a dejar que la gente vaya cogiendo tarta Mira que maja que soy Y vamos a Llamar a comer Venga todo el mundo ¡Tarta! Podéis coger ¡Uy! ¡Qué mirada! Todo se va por la tarta ¡Mmm! Coge, coge Roberto Que te vas a quedar sin tarta Nadie se la ha hecho para ti ¿Qué caída tiene? ¡Excelente! ¡Excelente mi tarta! ¡Roberto coge! ¡Roberto! ¡Roberto deja de hablar por favor! ¡Coge un cacho de tarta! ¡Coge un carta! ¡No! ¡No! ¡Ese era de Roberto! Roberto se ha quedado sin tarta ¡Ay! Está muy cansado Está muy cansado Yo creo que deberíamos cerrar ya Chapar por hoy Vete al baño Anda Roberto ¿Cómo están sentados en los muffins? Un fallo muy grande que he tenido Es que no tenemos bañera Y sin bañera no puedo limpiar a mi niño ¿Sabes? Reemplazar Ahora que soy rica Me encanta Bueno que ya se termina el cumpleaños O sea que ya os podéis ir cuando queráis Gente Gracias a todo Recompensa Alguien te ha dejado una bonita cómoda nueva En el inventario de tu vida doméstica Igual es su modo de insinuarte Que empiezas a vestir de acuerdo a tu nueva edad Pero pobre Roberto ¿Qué estás insinuando? ¿A que está mayor? Roberto no está mayor ¿Vale? Está cómoda de abuelo ¿En serio? ¡Uy! Mi vaca planta Mi vaca planta Vamos a ponerla Chewbacca tía Pensé que te había perdido para siempre Ahí te tengo Pero si estaba grande ¿Por qué ahora está pequeña? No lo sé Tengo un montón de cosas en mi inventario Que podríamos utilizar para la casa nueva Vale de hecho De hecho Un momento Un momento aquí Voy a guardarme la vaca planta En mi inventario Porque como vamos a reformar la casa No quiero perderla Pero Si esta es la tumba de cero ¿Qué tumba tengo yo aquí? Lápida ¿Qué tumba tengo yo aquí? Empieza a darme canguelito Así os lo digo Pues no ha estado mal Lo que pasa es que era ¡Ay! Mira Otra tarta ahí Anda ¡Uh! Pero bueno Le ha encantado el cumpleaños a Roberto Está triste porque está cansado seguro Anda Vete a dormir Yo recojo No te preocupes Era tu cumpleaños Hoy eras el mimado de la casa Así que mira Le se va a dormir Está cansadísimo Pero duerme normal tío Ah no puede pasar a su lado Porque tengo puesto mi trabajo Lo siento Roberto Pues voy a dejar a Lili Bastante cansada también Pero tenemos que recoger Todo el estropicio De la fiesta de cumpleaños Porque no es poco Lo que se ha liado aquí Ojo a la cantidad de platos Ahí Lili No puedes llevar más tía Joder ¿Cuánto podrá llevar la tía? Pues anda que no queda ¿En serio lo va a coger todo? ¿Más? ¿En serio va a hacer más pila? Ah pero no se hace más pila Como tal Me parto Yo me lo llevo todo Ahí lo recogemos todo Así que eso Voy a dejar a Lili Que vaya recogiendo Todo lo del cumpleaños Vamos a dejarla Que está cansada Luego se va a dormir Recordad votadme cosas En la encuesta Me ha gustado mucho El cumpleaños de Roberto Ahora nos iremos a dormir Un poquito con él Tenemos que ampliar la casa Para poner una bañera Para el niño Para hacerle una habitación También solo para él Vamos a utilizar el dinero De Roberto Como me habéis pedido Pero necesito saber Si queréis que se casen O que sigan como pareja De hecho Todo está en vuestras manos Así que espero que os haya gustado mucho Como siempre el vídeo De ahí arriba Si ha sido así Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Si buenos Chao